Total fans, aquí estoy con la hermosa Gabriela Vergara, mi amor Luz es increíble esta noche. Bueno, yo quiero hablar un poquitico sobre cómo ha sido esta experiencia para ti, estar acá en el Bayfront Park, New Year's Eve. Esta es la segunda vez que me toca poder compartir con la gente en la fiesta, pero además esta vez me acompaña una de mis hijas, una de mis morochas, que ya está como en edad, está por allí. Hermosísima. Ahora se dio cuenta. Ah, exacto. Pero la verdad es una fiesta espectacular, todos los responsores han hecho un gran esfuerzo junto con la gente del Bayfront Park Trust Management y esto es una fiesta hasta tarde. Así que venga y disfrútenlo si usted va a ver esto ahora y si no, el año que viene no se lo puede perder porque esto vuelve para que usted disfrute y reciba el año. Despidamos a lo que ya se fue. Yes, me encanta. Claro, si no te fue tan bien, dile adiós. Si te fue muy bien, dile bienvenido a 2023 y aquí te esperamos para compartir. Perfecto, Gabriela, me encanta. Y ustedes no se muevan de sus asientos que esto apenas está comenzando, Toro Fans. Nos vemos. Nos vemos. Mua. Gracias. Mua. Ese. Templo. Et... E... ¡Gracias!